Oí la bella historia que Jesús dejó su gloria Y en el Bogotá así murió por muchos como yo Oí de sus gemidos, de su sangre que me salva Y al fin contrito me incline, victoria encontré Victoria en Cristo, eterna victoria Que busca, me salva, pues en la cruz murió Que paz y alegría, nació un nuevo día Victoria Jesús me dio, su sangre derramó Oí también que cura a aquel que le procura Que al mundo dio una canción Y al ciego su visión Al rey clame, maestro Ven, restaura hoy mi vida Y pronto Cristo me atendió Victoria Él me dio Victoria en Cristo Eterna victoria Me busca, me salva Pues en la cruz murió Que paz y alegría Nació un nuevo día Victoria Jesús me dio Su sangre derramó Oí que aquella gloria Llegará tras la victoria A los predimidos A los predimidos por Jesús En fulgurante luz De ángeles cantando Y mi casa esperando Será glorioso allí llegar Y así poder cantar Victoria en Cristo Eterna victoria Me busca, me salva Pues en la cruz murió Que paz y alegría Nació un nuevo día Victoria Jesús me dio Su sangre derramó Estás tú No me busca, me salva Gracias por ver En fulgurante luz Gracias por ver el video.